Hemos sido convocados por los compañeros de los planes PEL dado que en el transcurso del año pasado y este año hemos tenido reuniones con el señor Gobernador y por parte de Educación con la Ministra de Educación solicitándole el ingreso de los compañeros de los planes PEL que prestaban servicio en el establecimiento educativo. ¿Y cuál fue la solución que les dieron? Y a su momento, ¿no? Y hasta ahora no hay respuesta. En su momento se logró hablar con ellos. Había un compromiso de ingresarlos paulativamente para que cumplan la labor dentro de los colegios educativos y también se había hablado de incrementar la ayuda económica que ellos tienen de 4.000 pesos a elevarlos a 8.000. ¿Por qué cree que esto no está sucediendo? Y la verdad es que lo que no sabemos hay llamados con el secretario general que se va a realizar, se va a hacer, se está trabajando pero desde todo este tiempo que hemos venido hablando no hemos tenido respuesta. ¿Hace cuánto te hubieron esta propuesta? Estamos hablando ya de durante la pandemia y hará un mes y medio que se habló de este tema. Así que hoy venimos a pedir una reunión con el gobernador o que nos atienda la secretaria para ver qué respuesta hay con respecto a este tema. ¿Cree que lo van a responder? Sí, yo creo que sí, siempre nos han atendido, a ver, pero más de atendernos no hemos tenido respuesta así que acá estaremos hasta que seamos recibidos por algún funcionario o el mismo gobernador. La propuesta entonces del gremio era que estos mismos trabajadores pasen a trabajar en las escuelas. Claro, ellos antes hacían una contraprestación con la gestión anterior después la gestión anterior les da la posibilidad de estudiar, se les pagaba el plan pero debido a la pandemia y a la falta de personal de los colegios educativos ellos están pidiendo volver a contraprestar el servicio en los edificios escolares. Hablando de las escuelas, ayer la ministra de Obras Públicas dio una exhibición de cuál es la situación edilicia de las escuelas. ¿Cuál es la opinión que le merece? La verdad, una vergüenza. Una vergüenza porque no pudo explicar, no pudo explicarle a los legisladores lo que nosotros venimos planteando mucho antes de la pandemia que hemos tenido reuniones allá por el mes de octubre del año antepasado solicitando que los colegios educativos no estaban en condiciones. Lo dijimos durante la pandemia, apenas empezó el ciclo escolar los delegados y comisión directiva recorreron los colegios y corroboraron lo que nosotros veníamos diciendo que los colegios no estaban en condiciones. Ahora, los legisladores también han corroborado eso la ministra hablaba de millones, millones para acá, millones para allá pero a las claras vistas está o es una mala administración y lo que quedó en claro es que quieren privatizar, quieren meter empresas pero no hay respuesta porque los colegios siguen en condiciones malas, elidicias o sea, no se pueden brindar las clases del siglo XX y XXI. ¿Por qué dicen que quieren privatizar? ¿En qué sentido? Porque ellos, el trabajo que hacían con anterioridad los compañeros de servicios generales se lo terminan dando las empresas, justifican el pago de millones como hablaba la ministra de Obras Públicas ayer pero seguimos la misma situación. La plata, ¿dónde se fue? No sabemos. Ayer un concejal le decía que había, un legislador, perdón, le había dicho que le habían aprobado dos emergencias para solucionar el problema de la escuela y a las claras tabitas de que no han solucionado nada sigue los problemas de edilicio, sigue la escuela cerrada y la verdad es lamentable lo que pasó ayer y se sigue corroborando el trabajo que se ha hecho desde el gremio en denunciar la falencia de los colegios educativos.